Música Bienvenidos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el alcance, la misión y las actividades de la Cámara de Caracas. Vamos a conversar con su director ejecutivo, el politólogo Víctor Maldonado. Muchísimas gracias, doctor Víctor Maldonado, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. En principio, quisiéramos que le comentara a nuestros televidentes en qué consiste, cuál es la misión de la Cámara de Caracas. Mira, la Cámara de Caracas es un gremio empresarial. Es el primer gremio de empresarios que se fundó en Venezuela a finales del siglo XIX. Desde sus inicios es un gremio que tiene la característica de la inscripción voluntaria. Aquí en Venezuela, a diferencia de otros países, uno se afilia si quiere. Y en todo caso, nosotros siempre hemos tenido la pretensión de representar los intereses y las expectativas de los empresarios de la región capital, del distrito metropolitano, de eso que nosotros llamamos la Gran Caracas. ¿Cuáles son nuestros intereses? Bueno, yo creo que el primero es, desde siempre, la defensa de las libertades y los derechos económicos. O sea, la expectativa que tenga el venezolano cualquiera de desplegar su ánimo emprendedor, de montar empresas y de sentir que tiene los espacios abiertos para que esa empresa pueda crecer, pueda desarrollarse y pueda prestar los mejores servicios del país. Nos dimos cuenta muy temprano, porque estamos hablando del siglo XIX, que libertad de empresas sin derechos ciudadanos no eran posibles. Y por lo tanto, desde el inicio nosotros estamos casados con el ideal democrático. Vemos que la democracia es la mejor forma de garantizar los derechos individuales, de garantizar el despliegue de todo lo que significa la autorealización. Y creemos entonces que democracia y mercado son los garantes de la libertad y la libertad es la mejor forma de vivir en sociedad. En la experiencia, bueno, ya centenaria de esta Cámara, de la Cámara de Caracas, históricamente, ¿cómo han venido cumpliendo esa misión? O sea, me imagino que han habido momentos en estos más de 100 años, ¿correcto? Que ha tenido la Cámara, ha habido momentos históricos importantes en los cuales la Cámara ha hecho despliegue de, digamos, de sus fortalezas, de sus herramientas. Bueno, la etapa fundacional fue difícil. Baste simplemente recordar que el siglo XIX venezolano fue un siglo de guerras, de sustitución de gobiernos, de revoluciones continuas. Y a uno le llama la atención que mientras eso ocurría en la dimensión política, en la dimensión económica, habían esfuerzos notables para garantizarle a los venezolanos el abastecimiento, el contacto con la modernidad, la relación con los otros países. Entonces yo creo que esa etapa fue importante porque se reunieron un grupo de empresarios, todos ellos muy notables. Algunos de ellos, todavía sus empresas están vigentes en el país, son empresas centenarias. Y le pidieron al gobierno que les permitiera fundar una Cámara de Comercio porque en todos los países del mundo, las capitales de los países y los puertos más importantes contaban con eso. Era una necesidad para estar vinculado al comercio internacional. Luego vinieron las guerras. Ese fue otro momento muy difícil. Y cuando uno revisa los anales de la Cámara de Comercio y sus documentos de esa época, uno se da cuenta que aquí había empresas norteamericanas que convivían con empresas alemanas. Y en el mundo, Alemania y Estados Unidos, etc., pues estaban en conflagración mundial. Y entonces la Cámara decidió entrar en un receso para evitar la discusión sobre la política y encarar de la mejor manera una economía con esas dificultades. Eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial y ocurrió en la Segunda con menos intensidad. Y luego, por supuesto, administrar las convulsiones políticas internas, siempre llamando la atención de que la política no debía dañar la economía, de que la economía era la base sustantiva del país, de que el desarrollo de la empresa era vital para los venezolanos, que modernidad y empresa privada iban aparejadas. Y, por supuesto, aplaudir y auspiciar grandes proyectos. Por ejemplo, el proyecto de conexión telefónica en cada una de sus etapas, el gran ferrocarril de Venezuela, el desarrollo de la infraestructura. O sea, siempre alrededor de esos proyectos estuvo y está la Cámara de Comercio y los empresarios intentando... Porque nosotros tenemos, a propósito de la introducción, de que quizás buscamos modelos fuera muchas veces y resulta que nosotros tenemos aquí una historia empresarial muy interesante. Así es. Pero además nosotros siempre en disposición dialogante. O sea, la forma que ha tenido la Cámara de Comercio de vivir estos 120 años ha sido mediante el diálogo, el llamado a la atención, la disposición a debatir, el señalar cuáles son los obstáculos, el identificar problemas, pero siempre en disposición dialogante. Porque una Cámara que ha pasado por esta en 120 años, tan convulsos como los que hemos vivido, no hubiese podido hacerlo si no hubiese siempre estado abierta al diálogo y también si no hubiese sido muy firme en la concepción de sus principios y valores y en su defensa. Esa inteligencia de negocios, vamos a denominarla así, que tiene la Cámara de Caracas. Está disponible para los empresarios, para los emprendedores, porque son ejemplos muy importantes, muy interesantes. E insisto en la idea que la historia gerencial de Venezuela, que debe tener, estoy seguro que tiene muchos vistos de una importancia increíble, pueden ser tomados como modelos de negocio de éxito para enfrentar inclusive las dificultades que tenemos en este momento. ¿Qué puedes decirnos? Mira, yo creo que sí. Para los 100 años de la Cámara, hace 20 años, nosotros editamos un libro grueso, sustantivo, que se le pidió que lo hiciera una historiadora del nivel, de la doctora González de Luca, que es miembro ahorita de la Academia de la Historia, y se llama Empresarios de Caracas, y que trata de echar el cuento para ponernos a disposición de la experiencia y para que los que están comenzando hoy se den cuenta que no empiezan desde la nada, sino que hay trayectoria, hay tradición, hay principios que se han defendido y hay resultados. Porque eso también es importante. Nosotros somos un país en donde lo petrolero nos ha marcado mucho, pero en las riberas del petróleo ha habido empresas privadas que han tratado de diversificarse, que han tratado de conectarnos, insisto, con la modernidad, que no nos ha dejado aislarnos, que no somos, por supuesto, un emirato petrolero fundamentalista y de una sola vía. No, no, aquí hay muchas vías que nosotros hemos encarado, unas mejores y otras peores, pero que eso significa que este es un país que todavía se está constituyendo, se está reconstituyendo y tiene mucha salida. Vamos a continuar esta interesante conversación luego de los siguientes comerciales. ¡Suscríbete al canal! Estamos de regreso en Gerencia para Todos hoy conversando un muy interesante tema gerencial y económico que es el relativo a las acciones y logros de la Cámara de Caracas. Para ello, estamos conversando hoy con el politólogo Víctor Maldonado, quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas. Víctor, nos comentabas en el bloque anterior le damos un recuento histórico muy interesante de logros y de contribuciones a la economía de Venezuela, de hecho, la Cámara de Caracas. Ahora bien, en este momento, ¿cómo está organizada la Cámara de Caracas para cumplir esos fines, para ampliar su radio de acción? ¿Cómo está organizada para cumplir esos fines? Mira, bueno, lo primero que quiero decir es que la Cámara de Caracas es de sus socios, es que la base de legitimidad está garantizada, esta no se la puede llevar nadie en el bolsillo. Y esta asamblea de socios se expresa a través de una junta directiva que tiene como principio sagrado la renovación de su presidente y de su comité ejecutivo. Yo soy el director ejecutivo, o sea, el día a día de la Cámara, pero por supuesto sometido al arbitrio de esta junta directiva y de su comité ejecutivo. Y lo digo porque la diferencia fundamental entre una institución verdadera y legítima y otra que no lo es, es que las verdaderas y las legítimas tienen como principio sagrado la renovación cotidiana de sus presidentes y sus vicepresidentes, etc. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros nos vinculamos con los empresarios? Bueno, apoyándonos en las nuevas tecnologías. Tenemos una organización pequeña, dinámica, totalmente profesional, orientada a dar información en tiempo real a nuestros empresarios, orientada a dar capacitación a nuestros empresarios y por supuesto dispuesta a defender principios y valores que para nosotros resultan, como lo decíamos anteriormente, vitales. Tenemos una página web, estamos presentes en las redes sociales, aceptamos y no evadimos la necesidad de estar en la televisión, en la radio, discutiendo y debatiendo porque es que lo peor que le puede ocurrir a un país es el silencio, porque el que calla otorga. y yo creo que los países que progresan y que transitan la modernidad son países en donde el debate es cotidiano y del debate sale la síntesis que los hace cada día mejores. ¿En qué puntos considera la Cámara de Caracas en general que debemos ser más competitivos o que debemos renovarnos? Hablo del país en general, en términos de economía, de gerencia. Bueno, yo creo que hay que pensar todos los días qué economía nos conviene y en todo caso nosotros hemos identificado un déficit muy marcado de emprendimiento. A Venezuela le faltan por lo menos el doble de las empresas que ya tienen. Tenemos unas 470 mil empresas, nosotros necesitamos ya duplicar el parque empresarial, triplicar el parque industrial porque es la única forma de generar empleo, de garantizar democracia a través de una clase media empresarial robusta, dinámica, emprendedora, vinculada con los problemas del país y porque es la única forma de garantizarle a los venezolanos el abastecimiento que ahorita está dependiendo demasiado de las importaciones y por supuesto colocando en crisis el presupuesto en divisa. Entonces yo creo que esa es una meta y es una meta que vamos a comenzar hoy. Bueno, yo creo que generando los incentivos adecuados para que el ánimo emprendedor pueda cuajar. Eso tiene que ver con obtener o diseñar una economía menos regulada de la que actualmente tenemos, una economía que controle menos y promueva más, una economía que entienda que el emprendedor, el empresario es un aliado del país y que la empresa privada forma parte de su capital social y del capital social uno no lo puede tirar a la basura. ¿Tú piensas que debemos rescatar esa figura del emprendedor? En algunos países lo ven hasta como un héroe pero por supuesto y resulta que bueno es el promotor del bienestar. Es que un emprendedor produce, genera empleo, permite el ordenamiento social de las ciudades, las ilumina, entonces por supuesto que allí todo es ganancia. Lo que sí no tiene sentido es que aquí el emprendimiento no cuaje o se ve asfixiado como aquella frase del evangelio que salió el sembrador a sembrar y parte del grano cayó en la tierra, en la piedra y no pudo nacer. Eso es lo que no tiene sentido. Lo que hay que generar es un gran territorio de oportunidades en Venezuela para que haya muchísimas más empresas porque el ánimo emprendedor existe pero no están los incentivos. De hecho cualquier venezolano en cualquier lugar del mundo tiene éxito, es un profesional notable, reconocido, capaz. O sea existen las bases culturales y emocionales para tener éxito. Bueno, ahora hay que generar los incentivos y por eso nosotros todos los días lo repetimos. Hay que garantizar una economía más abierta, una economía de mayor posibilidades para el mercado, una economía que respete los derechos de propiedad, una economía que se alíe con la empresa privada y que no lo considere como enemigo porque es que así han logrado el resto de los países de América Latina tener menos inflación, no tener escasez, tener una tasa de crecimiento que lamentablemente Venezuela arrastra o tira el promedio hacia abajo porque nosotros no estamos creciendo y tener menos pobreza estructural y más estabilidad política. ¿Cómo realiza la Cámara de Caracas sus alianzas para cumplir estos fines y con qué otras organizaciones funciona para ello? Bueno, nosotros formamos parte del sistema empresarial gremial que tiene como organismo cúpula Fede Cámara y como somos la primera el primer gremio que se fundó en el país nosotros fundamos Fede Cámara y somos miembros activos de Fede Cámara fundamos Consejo Comercio y somos miembros activos de Consejo Comercio fundamos Conindustria y somos miembros activos de Conindustria tenemos muchísima reputación nuestra palabra se oye tenemos representaciones allí pero no solo eso sino que además nosotros tenemos un órgano que para nosotros es muy valioso importante tenemos el centro de arbitraje comercial más importante del país de mayor tradición con mayor éxito que compite con otro centro de arbitraje que colabora con otro centro de arbitraje pero que le presta un servicio a la sociedad venezolana porque los conflictos hay que resolverlos hay que resolverlos de la mejor manera y siempre por supuesto vinculados a un criterio de justicia en el que todos estemos de acuerdo bueno vamos a continuar con ese dinamismo en el próximo segmento ¡Suscríbete al canal! Gerencia para todos continúa conversando con el doctor Víctor Maldonado quien es el director ejecutivo de la Cámara de Caracas y hemos conversado a lo largo de este programa sobre los logros las vinculaciones los principios gerenciales que inspiran a la Cámara de Caracas durante más de 100 años y en ese sentido quisiera que nos mencionaran los logros históricos que ha realizado la Cámara de Caracas en más de 100 años para la economía nacional mira yo creo que nuestro principal aporte es haber sido los primeros y el haber contribuido con muchísimo empeño en la institucionalización del país los países son sus instituciones no sus gobiernos y son las instituciones las que les permiten transitar por las crisis sin desaparecer las que les permiten resolver conflictos sin ir a la guerra las que les permiten tener un horizonte de futuro y garantizar o intentar la prosperidad para sus ciudadanos las instituciones también son las que llaman la atención cuando hay desviaciones las instituciones son finalmente el último reducto de los derechos y libertades de los ciudadanos y nosotros somos una institución que ha permanecido mucho tiempo a la luz del país y somos una institución que no ha tenido ningún problema en contribuir a la fundación de otras instituciones y el contribuir también a hacer entender a un país que no lo entiende tan fácilmente que la empresa privada forma parte de su capital social y por supuesto ese trabajo duro le toca hacerlo a alguien pero que bueno que le haya tocado a ustedes así es y además hemos contribuido por ejemplo con el centro de arbitraje la ley de arbitraje tiene en nosotros o tuvo en nosotros un auspiciador fundamental el tratar de vincular el derecho y el ejercicio del derecho con la empresa privada el garantizar que nosotros somos un punto de encuentro en el que todos pueden estar reunidos desde el más pequeño y humilde empresario de cualquier parte de caracas hasta el más grande todos nos sentamos en una misma mesa y todos nos reconocemos como parte del país y como parte del país necesario y como parte de ese diálogo que hay que seguir manteniendo a pesar de que muchas veces uno siente que no están dadas las circunstancias ¿qué relaciones han tenido también con las cámaras binacionales? Mira, en Caracas hay 256 cámaras y a nosotros nos ha tocado como la más antigua pues tratar de conciliar de convocar de armar redes y la verdad es que llevamos muy buena relación con todas entre otras cosas porque los empresarios de Caracas que están afiliados a la cámara de Caracas pues también están afiliados a las cámaras binacionales el vínculo es por lo tanto medular es capilar y a nosotros nos parece además muy importante que podamos tener el punto de vista de la relación con un país en especial que puede ser Europa o Francia o España o la cámara de Estados Unidos etcétera y la verdad es que tenemos muchas razones para el trabajo conjunto y ninguna razón para la discrepancia y es interesante también porque genera un equilibrio es decir la participación de todas estas cámaras por su diversidad por su diversidad de origen y de pensamiento garantiza un equilibrio muy interesante también es muy importante estoy seguro para nuestros televidentes el tema de responsabilidad social cosas las vinculaciones los efectos sociales que a raíz de las acciones de la cámara de Caracas se ocasionan mira nosotros lo primero que hemos hecho es que mantenemos una predisposición a auspiciar y apoyar el ánimo emprendedor se forma parte de nuestra responsabilidad social y luego intentar el incorporar en la estructura de pensamiento cultura y valores de nuestras empresas avances desde el punto de vista de los principios y valores ahorita en este momento estamos a punto de ofrecer a todos nuestros afiliados pero a la comunidad empresarial de Caracas un e-learning un programa e-learning sobre ciudadanía corporativa y responsabilidad social empresarial bueno porque es que la responsabilidad hay que hacerla no hay que decirla hay que hacerla y desde las organizaciones es muy fácil pretender hacerla y no hacerla y nosotros pues estamos muy interesados en que haya ese acercamiento con la comunidad en que haya todos los días un trato mejor a los empleados en que los empleados sientan precisamente que en la empresa no hay ninguna contradicción de clases sino que todo lo contrario es un gran sistema de cooperación que hace que el país sea mejor otro esquema es el apoyo al microempresario nosotros estamos trabajando intensamente en la constitución del consejo empresarial de Caracas que nos permite dialogar constantemente con el empresario pequeño de nuestra región capital en fin yo creo que nos sentimos dueños de nuestro destino sabemos que tenemos muchas cosas que decir y entendemos que nuestra responsabilidad es no callar a propósito de eso que actividades también realizan en cuanto a la transferencia tecnológica es decir el contacto mundial sobre temas de innovación de mecanismos de aplicación de la gerencia etcétera un mecanismo muy interesante y es que la cámara de Caracas así como tiene el centro de arbitraje que es un mecanismo de más de capacitación y formación de nuestros abogados de los estudiantes de derecho a través de concursos etcétera también tenemos la cámara la representación en Venezuela de la cámara de comercio internacional que es un gran centro de reflexión y de aporte de nuevas tecnologías de nuevos enfoques de nuevas reflexiones al comercio tenemos una gran vocación para la capacitación y la formación y por esa vía pues nosotros estamos pendientes de aquellos puntos que nosotros creemos que deben saber los empresarios que deben saber los profesionales que trabajan en nuestras empresas y nosotros lo hacemos como servicio público digamos que garantizamos el acceso facilitamos el conocimiento y yo creo que por esa vía estamos haciendo lo debido en términos de transferencia tecnológica creemos por ejemplo en las redes sociales nuestro enfoque es hacia la cámara digital nos parece que generar el vínculo constante como el que ahora existe en la cotidianidad forma parte también de hacerles entender que cualquier cosa pasada ya pasó y que esta es una nueva forma de comunicarse y finalmente ¿qué mensaje puede transmitir a todos nuestros televidentes que son estudiantes familias emprendedores a los efectos de los valores gerenciales la importancia que eso tiene para nuestro país? bueno yo creo que nosotros tenemos que luchar contra ese discurso que dice que Venezuela es la última opción para los venezolanos y que el plan B es el plan A no, no, no nosotros tenemos 500 mil ejemplos de venezolanos que son emprendedores que salen todos los días a la calle a generar riqueza a generar empleo a ofrecer bienes y servicios y que por más oscuras que hayan sido las circunstancias o por más oscuras que a alguno les parezca pues aquí hay todavía esperanza oportunidad de trabajo realización de la dignidad humana y que eso tiene que ver con que tú puedas autorrealizarte tener un empleo digno emprender una empresa y vivir entre los que son iguales que uno en términos de ciudadanía a mí me parece que uno eso no lo puede tirar por la borda y que creo que cualquier aventón hacia el exterior debería pensarse nuevamente y que cualquier discurso para irnos del país debería mediar una reflexión muchísimo más serena sobre todas las oportunidades que tiene este país y todo el acervo de principios y valores asociados a la responsabilidad asociados a la persistencia asociados a la resiliencia asociados a la calidad de servicio a la camaradería a la solidaridad a la empatía a la cercanía que tenemos los venezolanos como activos y que podemos transformar fácilmente en empresas que garanticen y satisfagan las expectativas de aquellos que quieran demandar sus bienes o servicios bueno doctor Maldonado muchísimas gracias por esta noticia para todos y continuaremos ciclo de charlas y conferencias con ustedes muchísimas gracias y ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizarnos i